Susana, 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 estoy loco por favor Busqué la música más tierna y el salón a media luz El chapán en la nevera y a mi lado estabas tú Cerré la puerta y por fin estamos solo los dos Susana, 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 estoy loco por tu amor Susana, 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 estoy loco por tu amor Se me acabaron las caricias y puse el brazo en torno a ti Era un sueño, era increíble estar por fin los dos así Suena el teléfono infernal Un horrible boy me pregunta, yo no sé quién Perdón, lo siento, lo habré marcado bien Y yo pienso que mal, porque es a mí Susana, 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 estoy loco por tu amor Susana, 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 estoy loco por tu amor Y de nuevo me acerqué a su lado Y ella me empezó a besar Y alguien me llama de repente Y alguien me llama de repente Desde la sombra del portal Un telegrama urgente para mí Deme propina firme aquí Susana, 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 estoy loco por tu amor Susana, 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 estoy loco por tu amor Julio Castro, hizo que esta Póngale sabor ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy!